Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos una vez más, la cocina tabasqueña de Mamá Lupe. Hoy vamos a compartirles una recetita muy sencilla de pescado. Como es viernes de cuarenta, bueno, yo la guardo, ¿verdad? Hay personas que no la guardan y es muy respetable. Yo sí trato de guardarla, entonces, pero hoy nos toca comer pescadito. Y les voy a compartir una recetita que es muy sencilla y muy rica. Se hace realmente en filete, en filetitos de mojarra, filete de robalo, bueno, el pescado que quiera. Yo compré una mojarra grandota, miren, les voy a mostrar parte de la cabeza. Esta era una mojarra grande y les pedí que me la hicieran así en postita. Yo ya las tengo aquí marinadas con ajo, pimienta y naranja agria y sal. Ya las tengo marinando. Entonces, les voy a poner mantequilla, les voy a untar mantequilla a cada una de las costitas. Y ahorita les voy a mostrar los otros ingredientes que van a llevar. Pero les aseguro que con esto quedan, si por ejemplo tienen invitados a comer, quieren quedar bien, unos filetitos. De esta manera les van a quedar deliciosos y van a quedar muy bien en su comida. Para una comida, para una cena, quedan muy ricos, quedan riquísimos, riquísimos los filetitos. Yo lo voy a hacer en postita de mojarra porque, bueno, no tengo invitados, es aquí para nosotros. Y a mí me gusta mucho la mojarra. Aquí ya le puse mantequilla. Esto es al gusto también. Que sea mantequilla. No usen margarina, por favor. Es muy dañina la margarina. Yo uso, trato de usar mantequilla, siempre la mantequilla. Bueno, aquí ya le puse la mantequilla. Ahora les voy a mostrar. Van a ir empapelados. Voy a rebanar. Este es el, le voy a poner un anojo de perejil. Yo ya lo tengo muy bien lavado y desinfectado. Es perejil liso, yo le llamo perejil poblano. Porque también hay, hay este, el perejil, tenemos el criollo de aquí de nosotros. Y también hay el perejil, este, chino. Que es chinito, pero que huele igual, tiene el mismo sabor. Este lo voy a picar. No importa que le quede un poquito el tallo, le da muy buen sabor a todo. No hay que desperdiciarlo. Yo le quito la parte más gruesa. Pero la parte delgadita, se la pico y no pasa nada, no, no, este, no, no se siente mal nada. Al contrario, le da mucho sabor. Este perejil para el pescado es ideal. Para el bacalao, para cualquier pescado. El pescado a la veracruzana. Creo que les debo esa receta. Del pescadito a la veracruzana. A ver qué día se las puedo compartir. Bueno, es que a mí me gusta para este guisado el robalo. Y ahorita no sé cómo está de precio. Pero bueno, a ver qué día se las comparto esa recetita. Y aquí voy a picar todo el perejil. Y vamos a ir poniendo las tostitas con el perejil. También voy a rebanar estos tomates. Media cebolla. Y si se requiere más, le pongo más chile dulce. Este es un chile criollo dulce y chile güero. Que este le da muy buen sabor. Voy a poner aquí el perejil para rebanar el... Todo está limpio, ¿eh? Todo. No importa que se caiga. Todo está... La tabla está muy limpia. Acuérdense que yo soy hasta un poquito exagetada. Con la limpieza. Todo está muy limpio. Todo ya está lavado, desinfectado. Así que... Por eso ya nada más lo estoy explicando. Ahora vamos a empapelar las postitas de mojarra. Miren. Vamos a poner jitomate. Vamos a poner chilito güero. Vamos a poner cebollita. Y sí. Chilito dulce. Un poquito de perejil. Y... Ponemos... Una posta. Ponemos la... Vamos a poner de a dos. A ver cómo... A ver si me alcanza... Para... Envolverlo. Aquí voy a poner de nuevo... Chile. Cebolla. Chilito güero. Es que es... Es ponerle lo mismo. De abajo y arriba. Y el perejil. Ay, perdón. Es mi tomate. Y tomatito también. El perejil. Va a quedar esto delicioso. Esta receta... Me la dio... Me la dio... También... Una amiga muy querida. La nena Quintero. La nena... Que en paz descanse. Ella ya también... No está con nosotros. Está con el Señor. Y esto también... Hicimos esta receta... Para unos... Para una cena... De sacerdotes también. Así es de que... En filete. Lo hicimos en filete. Bueno, yo creo que aquí... Voy a poner doble... Papel... Porque no me da lo... El ancho. Debe de ser como... Con el papel más ancho. Pero aquí le voy a poner otra... 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 Otra hoja de papel. Al mínimo. Aquí lo envuelvo. Hay que envolverlo muy bien. Para que no salga... El juguito... Y aquí los vamos a... A poner... Yo no... No lo voy a poner en el horno. Porque yo no puedo usar el horno. Los voy a poner... Sobre una... Este... Charola... Sobre un comal. En el... A fuego directo. En el comal. No pasa nada. Ahí se van a cocinar. Ahorita ponemos... Así... Voy a envolverlos... Los tres... A hacer... La otra... A envolver las otras dos costitas. Les decía que esta... Esto lo hicimos en una cena... Para... Para los sacerdotes. Y bueno... Fueron en filetito y fue un éxito. Este pescado quedó riquísimo. Y créanme que queda delicioso. Aquí le voy a poner más. Es lo mismo que el otro. La cebolla. Ajá. La cebollita. Al horno... Quedan también... Desde luego. Riquísimo. Pero yo no puedo usar horno. Por mi problema del asma. Lo tengo prohibido totalmente. Este mucho menos. Ahorita que hay tanto calor. Porque... Se pone aire acondicionado. Ventilador. Y a mí me hace un daño fatal. Entonces... Pero ustedes si lo quieren hacer al horno. Adelante. Esto... Es al horno precisamente. Bueno. Aquí ya... Este... Puse doble la... La... La hoja de... De aluminio. Acuérdense que el lado brillante. Es el que debe de ir a donde va la comida. El lado brillante del papel. Aquí. Ahora sí. Ya me alcanza perfectamente para doblarlo. Y ahora... Y ponerlo a crucer. Y así voy a terminar con el otro. Y ahorita les voy a mostrar. Y ya los estamos poniendo en el comal. Yo los voy a poner en este comal. Los voy a tapar con otra... Una charola. Pati, la charola por favor. La de metal. Este... Los voy a tapar. Y les vamos a dar... Pues como... Diez minutos de cada lado. Y... Y ya vemos. Si ya están bien cocidos. Este... Pues ya. Pero el pescado es blandito. No nos requiere de tanto tiempo. Por eso les voy a dejar diez minutos de cada lado. Y los voy a voltear. Bueno, así fabrico mis hornos. Dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Entonces... Estas son mañas que me han dado la vida. Como no puedo usar horno. Pues así los tapo y se pese en perfecto. Es mi horno. Improvisado. Pues aquí vamos a checar. Ya les di diez minutos de cada lado. Miren. ¡Wow! Está perfectamente bien cocido. Diez minutos de cada lado. El pescado debe desprenderse así suavemente. Para saber si ya está cocido. Ya está bien cocido. Ahora lo vamos a probar. A ver qué tal. Que ahora vamos a probar nuestro pescado al perejil. Receta de la señora Nena Quintero. Que en paz descanse. ¡Mmm! ¡Mmm! Tiene espiritas porque son postitas. En filetes. Yo se los recomiendo en filetitos. Mejor. Y así no tienen que batallar con las espinitas. Pero está exquisito. Delicioso. La mantequilla le da un sabor. Espectacular. Nada más le falta un picantito. Yo no le pude poner porque es que no puedo comer picante. Pero pueden hacer un chilito martajadito de amachito. Habanero o el chile que quieran. Serrano. El que ustedes quieran. Y le ponen su chilito. Está de que es como decía el padre Carmelo. Que cállate la boca. Riquísimo. Palabra de honor. Que está delicioso. Se las recomiendo ampliamente esta receta. Está riquísimo y lo que le sigue. Delicioso. Pues aquí tenemos una recetita más. Ojalá les guste. Esta receta de filetitos al pescadito al perejil. Si les gusta, por favor, compártanla. Suscríbanse. Denle like. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, gracias. Por todo ese tiempo que se toma. Que es un tiempo sagrado. De ver los videos. De seguirme. De ser tan amables conmigo. De ser tan amorosos. Me consienten demasiado. Muchísimas gracias. Y yo me siento como pavito esponjado. De gusto. No, 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 no me. No de vanidad, sino de gusto, de alegría. Me siento amada por ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Yo también les mando muchos besos. Y hasta el próximo videíto. Si Dios nos presta la vida. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!